Hugo Sánchez habló sobre selección mexicana, el pentapichichi destacó el apoyo a Javier Aguirre y Rafael Márquez en esta nueva aventura y aseguró que espera no sea solo una cortina de humo para callar las críticas que pues obviamente se le ha dado a esta etapa del tricolor y que realmente sea un proyecto respaldado, además insistió en que para el tricolor, pues para que el tricolor crezca más bien es necesario que los futbolistas mexicanos emigren al fútbol europeo, así lo mencionó. Ahora es más fácil traer los jugadores de afuera, comprándolos o importando jugadores y no fabricarlos Hay que aprender de Argentina, de Uruguay, de Brasil, cómo fabricar los jugadores para llevarlos a Europa o al mundo entero para después el seleccionador tenga de sobra jugadores que están jugando en diferentes países Si no, pues es cuestión de ver las estadísticas, cuántos brasileños están jugando fuera de Brasil Cuántos jugadores argentinos están jugando fuera de Argentina, cuántos jugadores uruguayos están jugando fuera de Uruguay Y así, cuántos mexicanos están jugando fuera de México Y eso te dice todo Así que tenemos que mejor imitar y cambiar y hacer el modelo de lo que hacen en España y en Inglaterra Si seguimos con los modelos que tenemos en México, el pueblo mexicano seguirá para abajo